Alrededor de 150 mil dólares fueron decomisados este día en un operativo realizado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Estos se encontraban al interior de un vehículo, el cual tenía una caleta donde se encontraba el dinero. El automotor fue inspeccionado al interior de un hotel ubicado en el barrio El Benque de San Pedro Sula y el personal de la ATIC aún se encuentra haciendo las investigaciones respectivas sobre este caso.